Fresper somos un grupo de restauración especializado en delivery, agrupamos dentro de nuestra aplicación y de nuestras tiendas físicas en nuestros siete restaurantes propios para que los usuarios puedan hacer en un mismo pedido combinar las diferentes marcas por lo que con frescos ya no hay lugar a discusión cuando a uno le apetece sushi y al otro le apetece mexicano. Creo que Barcelona tiene todo lo que necesita para convertirse en un punto muy importante a nivel emprendimiento en Barcelona. Bueno, creo que hay bastantes iniciativas, se está trabajando desde hace años pero creo que aún queda recorrido para que podamos seguir avanzando. Pues yo de mayor quiero ser Busap, que es una compañía de aquí de Barcelona que está creciendo muchísimo y también me gustaría acometer un plan de expansión tan potente como lo está haciendo Del Poble, que es una pizzería de origen valenciano.